Bien, y aquí estamos en la editorial, en las claves de la próxima semana, que las llamamos señal de avance. Yo cuando era chico recuerdo que la televisión en pañales todavía, cada tanto ponía una señal de ajuste, ¿no? Que era una carta de colores donde uno podía ajustar el horizontal, el vertical. Bueno, en aquel momento que no había colores era una carta de grises, ¿no? Pero sacando la asociación a la señal de ajuste, que obviamente el ajuste está, la recesión está en marcha, y ese es el único camino, lamentablemente, para volver a acomodar las variables en un punto más alto, obviamente, con aumento de sueldos, todo lo que uno ya sabe, porque ya vivimos varias experiencias de este tipo en el pasado con la economía argentina. Sacando esa asociación con la señal de ajuste, ahora lo que vemos para la semana próxima es una señal de avance. ¿Por qué una señal de avance? Porque el mercado, los mercados, el cambiario, el mercado en general, digamos, si bien ha habido aumentos de precios, reacomodamiento, que los va a seguir habiendo en términos más lentos, más suaves, es como que quiere volver a un cauce, vuelve a pensarse en un precio de equilibrio del dólar, vuelve a pensarse con esta renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario, en que vuelve a estar la posibilidad de haber desembolsos del Fondo Monetario de millones de dólares, en este caso podrían llegar a ser hasta 20.000 millones, no de una vez, obviamente, que son los que podrían estar asignados a los años 2020-2021, pero que se adelantarían. Entonces, con ese monto de desembolsos en cuotas, que podría nutrir sobre todo el mercado financiero para calmar un poco las expectativas, con un acuerdo, con una aprobación que se está negociando para que el Banco Central pueda intervenir en el precio del dólar, fijando una banda de flotación, en lugar de un precio fijo o una libre flotación, que serían los dos extremos, una banda de flotación que, según los especialistas, podría estar entre los 36 dólares y los 36 pesos por dólar y los 44 pesos por dólar. Entre 36 y 44, el dólar tendría que encontrar su precio. Y entonces el Banco Central intervendría solamente si está llegando a ese techo o eventualmente si las ventas de dólares, el ingreso de dólares por exportación o los capitales financieros del exterior que están volviendo, porque están viendo que probablemente esto ocurra y se están tratando de anticipar, pudieran hacer descender el precio del dólar. Entonces, bueno, nos estamos preparando todos viaje del presidente Mauricio Macri a Estados Unidos con motivo de la reunión de la ONU, pero donde se va a encontrar con Cristian Lagarde, la titular del Fondo Monetario, viaje de él, Nicolás Dujovne, el ministro de Economía argentino, también a Washington. A Washington. Probablemente si todo esto sucede, ya Macri está en viaje, obviamente, las reuniones pueden llegar a tener lugar lunes, martes. El miércoles probablemente haya un anuncio en este sentido de una renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario o bien de un segundo acuerdo con el Fondo Monetario que podría traer tranquilidad a los mercados ya en forma más estable y más duradera, despejando el horizonte de los años 2020-2021, permitiendo al Banco Central intervenir para evitar que el precio del dólar tenga saltos bruscos, con una aprobación del presupuesto ya negociado con las provincias, prácticamente segura aprobación, así que eso estaría también resuelto. Bueno, todos esperamos que esta señal de avance se concrete la semana próxima y de esta forma tener tranquilidad en el horizonte económico y por lo tanto también en el horizonte político.